En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la candidata diputada federal por el Distrito 3, Ana Patricia Peralta, expresó que en la Cámara de Diputados trabajará en el marco legal que evite que los niños de México se vean obligados a trabajar para su sustento o el de sus familias. Le recomendamos a la candidata que lea la Constitución y además en la Reforma Constitucional el artículo 123, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2014. Prohíbe que niños menores de 15 años sean utilizados para el trabajo. Aseguró que su compromiso será hacer propuestas que fortalezcan las leyes de protección a la infancia, particularmente las enfocadas a eliminar el trabajo infantil en razón de las condiciones económicas de las familias. Citó como ejemplo la consolidación de un Fondo Nacional de Becas para Niños y Mujeres con recursos que se incauten a la delincuencia organizada o como producto de la recuperación de bienes involucrados en actos de corrupción, además de hacer ajustes al Programa Nacional de Becas y sus reglas de operación. ¡Gracias!